It's my life Ahora sí, comenzamos con la Natura de Cristo, ¿ok? Y este es el turno de ver a la hermosa Amazonas Ella es María Católica de la Lucha de México Ahora sí, vamos a ver Ahora sí, empieza comienza con tu voz Seguimos三� de får Ya está trabajando con el núcleo de laPro Ya está aquí, estaba Physical ¡Vamos! ¡Arabuá! ¡Vamos! 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 Soy el asesor, el representador Carlos Enferrado. Por todo lo que pedimos al distrito capital, a la banda Córdova. Distrito capital, luce una rosa diseño de Oscar State. Ahora si vamos, Avelit Huarico. Esta es la ventura, europea, luce una rosa diseño de Oscar State. La ventura es la ventura, luce una rosa diseño de Oscar State. Que es el carpino de Oscar State. Recibimos a Regina Valeria Solígui Valeria Lucio Valeria Lucio Valeria Lucio Giro y Lucio Mira la Mazura La Te Ella es Caini Salinas Muy divisa un vestido Es el diseñador Muy bonita Recibimos ahora A Petit Cusquillo Ella es María José Rodríguez Ella es María José Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! A.J. es María Morá aplauso para Jaracuy y también para Zulia que la recibimos ella es María Fernanda Villalobos Zulia voy para un diseño y entro a la placa hermosas todas bellísimas bellísimas todas además como los diseños cantos pecos destacando el trabajo de los diseñadores venezolanos que cada vez se aplique más en el mundo y que me da tanta satisfacción vamos a recibir a todas las participantes en el centro del escenario en el centro del escenario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Feliz Elegancia es! ¡A las horas! ¡Felicidades! 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 Oriana Ventura. Oriana luce el traje del talento sin consejero oriental venezolano Dan Rojas. Gracias a la candidata, Garabobo. Gracias a todos. Righto. Doctor tell goes theora. ¿no? No ¿le? ¿hi? Y a distrito capital... Ese es Verena Selva. Y luce un diseño de Carlos Ferrara. Es momento de recibir en un escenario... ¡Aquí, Hueco! ¡Aquí, Hueco! Es momento de recibir en un escenario... ¡Aquí, Hueco! 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 ¡Gracias! le Euros leotras y aquí cuando salamos en la carrera de St. Tib Çay passa y aquí cuando salamos en Tris entonces ¡Adi, Buena Esparta! 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 a las 11 criaturas aquí mereció de uno a las que mereció ocho hasta el grado de nuevo a las 11 criaturas 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 Para colocar esta banda y decimos que fin Elegancia es Amazonas Felicidades, Amazonas Avanzamos, inmediato La próxima banda especial es Aquí el mejor diseño de Gala Aquí el mejor diseño de Gala Aquí el mejor diseño de Gala Te tengo que volver a felicitar a Carlos Ferrara Porque el mejor diseño de Gala Es para el Distrito Capital Es para el Distrito Capital Subtitulos por La Fina ¡Suscríbete!